¿Qué un día? ¿Qué un día? Otra madrugada despierto y ya está Otra instrumental Escribir sin más Algo que decir Algo que contar Siempre por aquí Este es mi lugar Mi casa está aquí Cerquita de ti Hogar, dulce hogar Calor de verdad Desnudo escribir Mil renglones más Y hoy ya decidí Que no quiero más Me harté de mentir Canse de engañar Me mentí a mí A ti que más da Trato de practicar La honestidad Trato de no Llevarme mal Mi mundo exterior Reconocerlo Siento comunión Con todo alrededor Hoy hago las paces Así es como naces A veces estoy bien A veces no tan bien Mi objetivo hoy Es simple y ya ves Si lo conseguí El día fue bien Puedo no hacer nada Quedarme en la cama No hacer daño a nadie Promesa lograda Y hoy logro estar bien Vida malo grada Si me quieres bien Si no, no pasa nada Escribo en papel Mis líneas, mis barras Tengo a flor de piel Emociones sanas Te quiero querer Si tú de igual forma Ven te quiero ver La luz nos alumbra Otro amanecer De libre escritura Si te gusta bien Y si te disgusta Yo escribo pa' quién Siente parecido Soy un tipo raro Pero lo consigo Hoy estoy despierto Y escribo y escribo Nada es como ayer Cosas del destino Amigo del alma Cree lo que digo Te ruego perdón Si en algo te he ofendido Mi satisfacción Por aquí contigo Devuelve bondad Si la verdad escribo Tarot No El Desdar M M M M M M M Gracias por ver el video.